Con el gordo, recuerde que nuestra página en Facebook está, está su parodia, la de hoy. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Carlos Rojas de Cartago. Carlitos Rojas de Cartago, oiga, pero usted está como medio, medio voz así como alegrón, ale oigo a Carlitos. Sí, claro, feliz, mira. ¿Está feliz? ¿Por qué está feliz? ¿Por qué es apellido Ortiz? No, 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 ese soy yo. Mira. Cuéntame, Carlitos. Echame unas compras al futuro presidente de Costa Rica, José María Villal. No, no, hombre, no, 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 aquí, aquí la política, nosotros no somos politiqueros. Ay, cariño, hombre. No, 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 nosotros no somos politiqueros, y menos apoyar a ninguno de los, de los politiqueros, nosotros somos un programa vacilón. Si quiere le cantamos a usted, eso sí, con mucho gusto, a su equipo, al vecino, pero a los políticos no, no, eso no es materia nuestra. A la liga deportiva, a la bolsa, con mucho gusto, para mi amigo Carlitos Rojas. Bueno. Recuerde que su parodia queda emparanduleando con el gordo. Óyeme, don Carlitos, usted se ve que es buena gente, pero el gordo regalón no quiere que le cantes a ningún puestero presidente. Ay, 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 ¿sabe por qué no le cantamos? Porque no paga. No echan, no echan, no echan. Y seguimos con don Carlos para armar el vacilón, este brother anda contento y le cantamos al campeón. Pero, ay, 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 ay. Todo mundo sabe que el campeón tipo es la liga y dice un amigo que yo creo que, pues, que no sé si se molesta, pero es un amigo sincero. Y dice, y la liga no gana por bueno, no más porque son suerteros, pero son campeones, eso no se lo quita nadie. Sí, señor. Estamos muy contentos con El Gordo. 107.1 FM.